Se imaginan tener que estar caminando todos los días bajo el sol o las dificultades del clima, si hace lluvia, si hace viento, si de repente, qué sé yo. Se imaginan pasar todos los días por esta situación y tuvieron que, por esta necesidad de salir adelante, pues tener que vender algo en la calle o trabajar de algo o al menos algo que te guste hacer, que sea referente a lo que tú estudiaste. La otra vez platicábamos con una de las personas que por aquí ellos volean zapatos y ellos nos decían que pues no tienen un horario de trabajo. A veces tienes que estar ocho horas caminando, caminando, para que tú te puedas alimentar. ¿Se imaginan eso? ¿A ustedes les gustaría? Amigos, estamos aquí con Ezequiel Olal. Señor, ¿usted qué opina acerca de estudiar una carrera universitaria o cualquier otro grado de estudios en los jóvenes? ¿Cree que es importante? Desde lo que sí es importante, puesto que está en cuanto a la formación de los jóvenes. Están en vías de formación y se tienen que preparar para el futuro, ¿verdad? ¿Usted estudió algo en específico? Sí. ¿Qué estudió? Yo estudié la carrera de contador público. ¿Actualmente se dedica a eso? Yo soy profesor. Ah, muy bien. Son materias inherentes a la carrera. ¿Y usted cómo supo que era lo que le gustaba o cómo decidió estudiar esa carrera? Es muy difícil entender eso porque es cuestión de vocación. Y la vocación no es, aquí en nuestro país, pues no está muy bien orientada. Quiero decir que toma uno la carrera por ejemplo de otros, ya sea compañeros, ya sea familiares, que hayan estudiado una carrera. En mi caso, pues no, yo quería estudiar ingeniería, pero por azares del destino no se pudo estudiar contabilidad. ¿Y nunca se arrepintió, nunca le dio por estudiar o tomar algún curso de otra cosa? No, nunca me arrepentí. Al contrario, me gustó, vaya, aunque no era la carrera que yo quería, pero me empezó a gustar la contabilidad. Oiga, hay un consejo a los que están indecisos, en qué estudiar. ¿Usted qué les podría decir de su experiencia? ¿Cómo sería una buena elección elegir una carrera? Bueno, primero está el ejemplo, ¿verdad? Que es la costumbre o la tradición que tenemos. Por ejemplo, la influencia de los padres que son profesionistas. Uno toma como ejemplo a su padre, su mamá, quien haya estudiado a su hermano. Eso, en el principio. Y luego ya es cuestión de ver, de observar más que nada a los propios padres. Observar qué cualidades tienes para poder sobresalir en eso, en aquello. Yo veo que tienes esa cualidad, mira, sabes dibujar muy bien, sabes contar, no sé, te gusta mucho la naturaleza. Vaya, de ahí parte también el que puedas estudiar alguna carrera en el terrope. Sería un reforzamiento, ¿no? De esas cualidades. Pues fue muy interesante. Le agradecemos mucho su tiempo y la experiencia compartida. Pues muchas gracias. Sí. Ulises, ¿sí? América. Oigan, ¿ustedes estudian alguna carrera en específico? Sí, estudié la licenciatura en química en Nauna. Oye, ¿y a ti te costó trabajo decidir tu carrera o cómo fue que tú decidiste estudiar? Pues sí me costó trabajo porque ya estaba saliendo de la preparatoria y no tenía que decidir lo que estudiar. Siempre me apasionó la ciencia, pero esa decisión está muy indecida para mí. Por lo que decidí estudiar química ya que era como algo que era de ciencia, pero también podía adquirir habilidades manuales. ¿Tú estudias algo en particular? Oye, ¿y piensas ya de lo que vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Me llamo la atención veterinaria, pero no estoy segura todavía. ¿Crees que en la familia influyen tus papás o tus amistades cercanas a lo que puedas de lo que te vas a dedicar? ¿Y piensas dedicarte a eso cuando te armenes la cara? Sí, pienso dedicarme a eso. ¿Qué les podrían decir a los chicos? Que no lo dejen a los finales de semestre, sino que desde que van como a media carrera de la preparatoria, empiecen a haber opciones, que se metan a escuelas de diferentes opciones. Que sea algo como que les llame la atención y revisen el plan de estudios para ver. Y al igual que el plan de estudios, ¿en dónde podrían trabajar respecto a lo que estudiara? ¿Sí sería bueno terminar una carrera? Pues sí es bueno tener una carrera, pero no es lo único que se necesita, también dependen de otros factores. ¿Tú consideras que sí es importante terminar la escuela? Sí, pero también hay que ir los trabajos, porque luego uno tenía trabajando en una carrera que no estudia. Gracias amigos, que les vaya bien. Lo más recomendable sería no esperar hasta último momento, sino irlo planificando, porque si piensas estudiar a lo mejor en una escuela pública, tienes que tener en cuenta que vas a tener que hacer el examen de admisión, y para hacer ese examen tienes que pagar una cuota, y de igual manera tienes que estar estudiando constantemente para que puedas quedarte. Si no, todo se te va a juntar a la mera hora y a lo mejor va a ser más complicado que igual puedas tú buscar otra opción y que además se adapte a tu presupuesto, al presupuesto de tus papás. Mi nombre es Omar. ¿A qué grado de escuela llegó? Tercer año de primaria por escuela abierta del gobierno. Realmente mi intento es terminar en escuela abierta, pues ya escuela para adultos. La forma de no dejarse uno alcanzar. Si hay chavos que tengan la oportunidad, pueden llevar la mayor parte y la fuerza que puedan reunir en trabajar, en generar, en ingeniar en algo, de sostenerse de algo, de vivir de algo, y en cuanto digan que ya hay enlaces o abren las escuelas o haya la oportunidad otra vez de estudiar, no es lo único. Ustedes como chavos solo sienten en la sangre, sienten en los nervios, sienten en la carne, nada más sienten los nervios a la hora que vayan a entrar a estudiar. ¿Usted cree que es distinto tener un título a no tenerlo, por ejemplo, al momento de trabajar en algo, ya sea de la carrera o cualquier otra cosa? Es algo que está en común, por eso es mejor estudiar. Por ejemplo, usted que es comerciante, es muy difícil ganar o tener un sueldo al día. Depende, depende de las horas. Yo tal vez no estudié, pero tengo mucha sabiduría, porque conocí el desarrollo desde la raíz, hasta lo más grande que se ha podido. Tal vez una ceiba no nos la acabamos, pero si le echamos ganas de los dos lados, tienen ganas de trabajar, que lleven la mitad de un álamo y llevamos la mitad de una ceiba. Que es una ceiba, es un árbol, es una vida. Podemos decir en esa razón, es algo muy especial que no se puede hablar, porque es lo que ustedes van a descubrir después. Yo si me pongo a estudiar, me pongo a abrir los libros, no sirve de nada. ¿De qué sirve que haya trabajado? Que ya agarramos y nos va bien en la vida. Puedan encontrar personas que yo creo les digan la verdad, u otras que les digan en otra forma, pues qué bueno, hay marihuana legalizada, hay otras cosas, pero no por eso. Tal vez no pude ver inhalado lo que es marihuana, cocaína, resistol, los líquidos, los pis y pi, los caldos de sopilote, los anguilanes, la rococaína, la cocaína, la horaína, la morfina, el focoquico, las fetafetaminas. O sea, son cientificidades a las cuales ustedes deben de evitar llegar, porque son estudiantes y son buenos y llevan un buen título. Traten de desviar, que a veces hay fierrería, no hay herrería, hay soldadura, hay pasta, hay vitropizos, hay moisaicos, hay cemento, hay muchas cosas de métodos aquí en el país en el cual pueden terminar su estudio. Y trabajar de otra cosa, miren el gasto que se hace por cada persona que trabaja, lo que cuesta y es algo que ahorita pues están chavos y lo comparten en los videos, y saben qué historia puede vivir un hombre. Pueden llevar buena apuntación, buena puntualidad, el 7, el 7.900, que nunca les llega el 9, es algo que nunca los va a dejar llegar más adelante. En este tiempo que no hay clases, pues no dejen de escribir, no dejen de revisar sus libretas, no dejen de revisar sus estudios y sus libros. Llévenlos más de memoria de lo que se puede, por si llega a haber una pérdida, una perdición o un cambio de estudio. De todos modos, ustedes ya tienen su estudio, el que llevaban, y es el que les va a servir y el otro va a quedar junto al futuro. Como un buen consejo, tal vez, son chavos, consumen cigarros, consumen alimentos, consumen dulces, consumen muchas cosas. Mientras estemos aquí todavía, tengamos la hambre, tengamos los deseos de eso, que podamos cambiar y que de nosotros salgan buenas palabras, malas intenciones y no de buscar enemigos, sino amigos. Les corresponde trabajar una hora o dos horas o ayudar lo que puedan, pero si pueden meter la mayor parte de ustedes mismos por su estudio, se van a dar cuenta que es diferente. Van a ver que, porque no sabemos a los 25, a los 30, que pesado puede ser. La misión y el destino de uno es lograr lo más que se pueda, y pues no queda de otra más que echarle ganas. Detergente Foca, adiós a la sociedad de tu ropa. Tiene el orgullo de presentaros a Melio Mácribó. ¡Adiós! 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 ¿Quién sabe de qué es esa carne? ¿Quién sabe de qué es esa carne? ¿Quién sabe de qué es esa carne? ¡Quién sabe de qué es esa carne! Les quiero compartir, yo tardé cuatro años, solo que la diferencia entre tener una carrera universitaria y no tener una carrera, a lo mejor te limita un poco más a tener ciertas posibilidades, pero ojo, el hecho de tener un título universitario no te está garantizando o que saliendo ganes los miles de talento, tampoco te garantiza que saliendo de la escuela tú te vayas a dedicar a lo que tú estudiaste. Pues muchas veces las empresas te piden experiencia, la cual la mayoría no la tenemos. Hay personas que afortunadamente saliendo de la carrera sí logran colocarse en un buen lugar, lo más importante es seguir tus sueños. Lo que a ti te gusta, lo que a ti te mueve. Algo que a mí me sirvió muchísimo fue trabajar. Eso me ayudó a comprender un poco más el mundo allá afuera, ver cuánto era lo que te gustaba darte un gusto, comprar tu helado. Yo antes quería hacer chef, me gustaba mucho la gastronomía, pero actualmente me he dado cuenta de que no es lo que yo quería estudiar. Yo estudié ciencias de la comunicación y yo creo que las cosas en el momento exacto. Yo cuando terminé mi preparatoria, yo ni siquiera sabía que tenías que hacer un examen de admisión. Yo no sabía que tenías que pagar una cuota, no tenía la información o el interés de yo querer saber qué era lo que iba a hacer en mi futuro. Y creo que a la mayoría nos pasa, creo que cuando estamos en esa etapa nos preocupamos más por tener relación con alguien, por ser populares, por ir a todas las fiestas. No está mal, es parte de crecer, de tener una personalidad propia. Pero es por eso que yo les comparto este video y tienen esa inquietud o si no sabían que tenían que hacer un examen para alguna universidad. Y algo que da la universidad y es algo que yo realmente extraño es que la universidad te da los mejores amigos que te puedas imaginar, con los que vas a poder trabajar en un futuro. Yo desde mi punto de vista, les diría a todos y todas ustedes, no se pierdan la oportunidad de terminar su carrera. La universidad es una experiencia maravillosa. Las clases presenciales, las pláticas con los maestros, las pláticas con tus amigos, las fiestas, las aventuras, es algo que va a marcar tu vida para siempre. Y cuando tú seas una persona mayor, con mayores responsabilidades, de verdad que es un recuerdo muy bonito. Tardé cuatro años en saber si yo incluso iba a estudiar, porque en esos cuatro años yo ya estaba mentalizándome a no tener carrera, pero sí a trabajar para tener un buen sueldo. Bueno, todo esto va cambiando, depende a tus decisiones. Yo hasta que conocí a mi primer novia, y mi primer novia pues ya estaba terminando su carrera en psicología en la UNAM. Eso fue lo que a mí me pegó, ¿saben? Fue el momento que yo dije, no puedo conformarme con esto, con lo que yo tengo. Porque sí hay cierta diferencia cuando tú conoces a alguien que tiene una carrera, una profesión. Su forma de hablar es más... Su forma de pensar es más ambiciosa. Sí hay cosas que marcan tener un mayor grado de conocimiento, pero esos conocimientos no necesariamente te los va a dar la escuela. Los conocimientos tú los puedes adquirir en todos lados. Allá afuera en la calle, desde la persona que menos te imaginas, puedes adquirir muchísimas, muchísimas cosas. Una de las desventajas es que hay mucha gente que quiere estudiar, pero los lugares en las universidades públicas son limitados. Entonces, cuando no te quedas, te dan bajón inmediatamente. A menos para mí me dio, pues sí, una depresión. Pero en fin, yo estudié en una universidad privada, económica. Hay muchas universidades privadas que realmente son carísimas, pero no hay nada mejor que un plan de estudios que se adapte a tus necesidades, a tu presupuesto. Recuerda que la escuela finalmente la hacen los alumnos. Si tú vas a una escuela, sea la escuela que tú quieras, que sea la más cara, no tiene caso. Si no estás estudiando lo que a ti te gusta, hoy en día hay muchas maneras de que tú te puedes preparar. No te dejes influenciar, sino que estudies y que hagas lo que a ti te gusta hacer. Finalmente tú vas a ser la persona que va a trabajar de eso quizá toda tu vida. Y si no te gusta lo que estás haciendo, vas a levantarte sin ganas todas las mañanas. Está bien obre a tus padres, claro que sí, tus papás son los que siempre van a estar contigo. Son los primeros influencers, son las personas de las cuales nos podemos apoyar. Pero si no te gusta un par de años, y si tú tienes ese sueño, créeme que lo vas a alcanzar. No, 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 no.